Y la verdad que hoy es un día muy especial, no solo para Tafís, sino para la provincia de Tucumán, ya que contamos con las autoridades del gobierno nacional, como es el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, con la subsecretaria también de Turismo y Deporte, y estamos dejando inaugurado oficialmente este museo jesuístico, que no hay duda que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, y se lo ha recuperado totalmente a nuevo, y cuando se lo recorre se va contando la historia y lo que ha sucedido en aquella época. La verdad es un diseño brillante y esto no hay duda que tiene que ver con esas bellezas naturales que nos dio Dios, pero también hay que complementarlo con una infraestructura, porque el turismo es la industria sin chimenea, esa industria que genera fuentes de trabajo, esa industria que dinamiza la economía de cada pueblo y de la provincia de Tucumán. Quiero destacar la recuperación y la visión estratégica del gobernador Valdo Jaldo, de Domingo Amaya y todo el gran equipo de turismo, de generar de este museo jesuístico, la banda, un renovado atractivo turístico, de eso se trata, ¿no? Generar circuitos culturales y he tenido la oportunidad de recorrerlo con el gobernador, y la explicación que dan es realmente este atrapante, y particularmente todo lo que representa la provincia de Tucumán. Y cuando uno ve a los artesanos, o sea, un admirador de ellos, bueno, y esta combinación con la gastronomía tradicional y la música, esto genera un gran interés, ¿no?, de un turismo que no estamos esperando que venga, lo estamos yendo a buscar, y esa es mi responsabilidad, porque en el turismo hay trabajo, moviliza más de 40 rubros de la economía, hemos, estoy seguro que el turismo va a ser, y va camino a convertirse en la industria de vanguardia de lo que se viene en el país. Esto es posible por la decisión política que tomó el gobernador, de que esto se termine, se continúe, y que sigamos trabajando, y eso, él con su mensaje, de que todos juntos debemos trabajar, y esto creo bien el mensaje, como lo dijo el gobernador, la grieta en Tucumán no existe, acá existe la provincia, los tucumanos, y después las ideologías. Hoy estuvimos en esta importante inauguración, yo creo que es el puntapié inicial para que la relación sea mucho más fluida, como la quieren todos los tucumanos, en ese sentido, la idea es, no tan solo en el área de deporte y turismo, sino en todas las áreas, seguramente el gobernador, esta va a ser la primera de las visitas que vamos a tener del gobierno nacional. Y esto, lo que está ocurriendo hoy en Tucumán, creo que al margen del motivo que nos convoca, también nos está dejando una enseñanza, como es el hecho que hoy está presente el gobierno nacional, hoy está presente el gobierno provincial, el gobierno municipal y el gobierno comunal. Es decir, que al margen de las diferencias políticas, coyunturales que podemos tener, hoy la patria, la Argentina, necesita de todos y de todas. Y eso es lo que estamos demostrando desde Tafí del Valle, desde la provincia de Tucumán, que estamos dispuestos a colaborar con el gobierno nacional, el gobierno nacional nos viene apoyando a los tucumanos, y en ese sentido vamos a seguir trabajando en el camino que ya hemos elegido, con el espíritu de diálogo, espíritu de colaboración, y de esa manera estamos dejando hechos concretos para nuestra gente y nuestro pueblo en la provincia de Tucumán. Gracias. Gracias. Gracias.